Eres tan dulce como la miel Mi linda estrella, niña y mujer De hermosa mirada angelical Eres mi luna, tú y nadie más Cuando sonríes soy muy feliz Gracias al cielo por existir Eres mi todo y sin vacilar Como me gusta tu forma de amar Estoy enamorado de ti No puedo volverlo más Tu cara de niña, tu forma de amar Me tiene enamorado de ti Estoy enamorado de ti No puedo volverlo más Tu cara de niña, tu forma de amar Me tiene enamorado de ti Y esto es Quique y su dimensión tropical Eres tan dulce como la miel Mi linda estrella, niña y mujer De hermosa mirada angelical Eres mi luna, tu y nadie más Cuando sonríes soy muy feliz Gracias al cielo por existir Eres mi luna, tu y nadie más Eres mi todo y sin vacilar Como me gusta tu forma de amar Estoy enamorado de ti No puedo volverlo más Tu cara de niña, tu forma de amar Me tiene enamorado de ti Estoy enamorado de ti No puedo volverlo más Tu cara de niña, tu forma de amar Me tiene enamorado de ti Tu cara de niña, tu forma de amar Me tiene enamorado de ti Jamil, récords